Nos vamos hasta el trinquete Carlos Viana para compartir con ustedes algunas imágenes de lo que fue uno de los cuatro partidos de primera B que se jugó, en este caso el último viernes. Allí estuvo Valentín Baca grabando uno de los partidos que se disputaron, donde Mandy Echegaray y Coqui Prieto recibieron a República de Caseros C. El social B perdieron el primer chico 15 a 7, ganaron el segundo 15 a 10 y en el bueno cayeron por 10 a 5. El social B también por la misma categoría, Nacho Saldubere y Valentín Palacios jugaron de visitante en San Vicente contra la Asociación Española y perdieron 15 a 12 y 15 a 11. En el social C, Sebastián Bersilio y Ezequiel Pijiar también fueron visitantes ante el círculo de raza y perdieron 15 a 8 y 15 a 10. Por último, la pareja D de Facu Domínguez y Maravillas jugaron de visitante en Adrogué contra Boca y perdieron 15 a 11 y 15 a 10. Ya pasando a lo que es la actividad de esta semana, por la fecha número 4 de segunda categoría, Juan Bautista Echegaray e Ignacio Tonelo jugaron de local, recibieron a Unión de Voto Social Allende y ganaron 15 a 10 y 15 a 7. Esta pareja es líder de su grupo con 4 partidos jugados y 4 partidos ganados. Y anoche, miércoles, también de local, se jugó la cuarta fecha de primera A y Francisco Mellín y Camilo Candal recibieron a Social San Martín. Le ganaron 15 a 4 el primer chico en un verdadero partidazo y en el segundo se impusieron por 15 a 12. En estos momentos también son líderes del campeonato con 4 victorias sobre 4 partidos jugados. Actividad que continúa en la noche de hoy por la tercera categoría, cuarta fecha. Hernán Chacón y Otti Castelli enfrentan a Zapa en condición de local desde las 20 horas. El Flaco Prebosti y Pablo Precedo jugarán ante Círculo de la Raza B también en la jornada de hoy en el Club Social. Y cierran Valentín Hernández y Bruno Candal ante República de Caseros C. La programación para la noche de hoy. Actividades prácticamente todos los días con el torneo de la Federación Metropolitana Organizado y en el que participa el Club Social.